Si yo pudiera ser Como el aire Entraría por tu ventana Cuando duermes Te daría un beso en la frente Y me quedo observándote Feliz pasaría las noches Mirando tu caída de ángel Y como fiel guardián Cuidaría tus sueños Para que estés tranquila Hasta el amanecer Eso y mucho más haría por ti Si me dijeras que sí No alcanzaría el amor Para darte Decídete No esperes más Que está tocando a tu puerta La felicidad Hazle caso a tu corazón Que siempre tiene razón Y yo confío en que no va a equivocarse Yo voy a luchar Hasta no poder más Sé que algún día Voy a conquistarte Feliz pasaría las noches Mirando tu carita de ángel Y como fiel guardián Cuidaría tus sueños Para que estés tranquila Hasta el amanecer Eso y mucho más haría por ti Si me dijeras que sí No alcanzaría el amor Para darte Decídete No esperes más Que está tocando a tu puerta La felicidad Hazle caso a tu corazón Que siempre tiene razón Y yo confío en que no va a equivocarse Yo voy a luchar Hasta no poder más Sé que algún día Voy a conquistarte Yo voy a luchar Hasta no poder más Sé que algún día Voy a conquistarte Que siempre hay más Ojalá 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 Ojalá